La Organización Mundial de la Salud consideró este lunes que el fin de la fase aguda de la pandemia del COVID-19 quizá llegue este año. Si los países utilizan todas las estrategias y herramientas de forma integral, podemos acabar con la fase aguda de la pandemia este año. Aunque el coronavirus provoca actualmente una muerte en el mundo cada 12 segundos. Para lograrlo, los países no deben quedarse de brazos cruzados y están obligados a luchar contra la desigualdad en la vacunación, vigilar el virus y sus variantes y aplicar restricciones adaptadas, explicó en la apertura del Comité Ejecutivo de la OMS, que se reúne esta semana en Ginebra, Suiza. Por otra parte, advirtieron que es peligroso suponer que la variante Ómicron será la última variante, porque las condiciones son ideales en el mundo para que las variantes surjan, incluso otras más transmisibles y virulentas. Tedros Adhanom, director de la OMS, pide desde hace semanas con insistencia a los estados miembros que aceleren la distribución de vacunas en los países pobres con el objetivo de lograr vacunar al 70% de la población de todos los países del mundo a mediados del 2022. La mitad de los 194 estados miembros de la OMS no lograron el objetivo de llegar al 40% de la población vacunada a finales del 2021, según la institución. Mientras tanto, el coronavirus sigue cobrándose vidas. En promedio, la semana pasada se reportaron 100 casos cada tres segundos y alguien perdió la vida por el COVID-19 cada 12 segundos. La aparición de la variante Ómicron en noviembre ha disparado los casos. Desde entonces, se han contabilizado un total de 80 millones de nuevos contagios. Pero hasta ahora, la explosión de casos no se vio seguida de un aumento de las muertes, aunque los decesos han aumentado en todas las regiones, sobre todo en África, la región con menos acceso a las vacunas, según el responsable.